El VIH no remite en Europa y los últimos datos apuntan a un incremento de casos. Además, en el continente, uno de cada tres infectados por el virus no sabe que lo está, según un estudio a nivel europeo, coordinado en Dinamarca. De los 2,4 millones de europeos que se calcula son portadores, hasta 900.000 podrían desconocer su condición.